El segundo libro de Samuel comienza con una escena dramática que sigue inmediatamente después de la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, en la batalla de Gilboa, donde también perecen sus hijos, incluido Jonatán, el mejor amigo de David. El relato se enfoca en David, quien se encontraba en Ziklag tras haber derrotado a los amalecitas. Tres días después de la batalla, un mensajero llega del campamento israelita con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, signos de luto en la antigüedad. Se postra ante David, comunicando la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Este mensajero, una amalecita, relata a David cómo encontró a Saúl gravemente herido en su propia espada, implorando a la amalecita que le diera muerte para evitar caer en manos de los filisteos. Según su relato, accedió a la petición de Saúl y lo mató, luego tomó la corona de Saúl y el brazalete que llevaba en su brazo y se los llevó a David, esperando recibir una recompensa por sus acciones. Sin embargo, la reacción de David es una de las partes más emotivas y significativas del capítulo. Lejos de alegrarse por la muerte de Saúl, quien había sido su perseguidor, David y todos los hombres que estaban con él se lamentan profundamente, rasgando sus vestiduras y ayunando hasta la noche en señal de duelo por Saúl, por Jonatán y por las tropas de Israel caídas frente a los filisteos. La integridad de David se manifiesta en su reacción hacia el amalecita. David lo cuestiona, preguntándole cómo no temió levantar su mano para destruir al ungido del Señor. Este acto refleja la profunda reverencia de David hacia la unción y la autoridad divina, independientemente de las circunstancias personales. En consecuencia, David ordena a uno de sus hombres que mate a la amalecita, considerándolo responsable de la muerte de Saúl. Este acto es simbólico, demostrando el respeto de David por el orden establecido por Dios, incluso en situaciones donde podría haberse beneficiado de la eliminación de su adversario. Tras esto, David compone un elegante lamento por Saúl y Jonatán, que se conoce como el cantar de la espada. Este poema se destaca por su profunda emotividad y belleza literaria, resaltando tanto las virtudes de Saúl y Jonatán en el campo de batalla como la relación especial entre David y Jonatán. David ordena que este lamento sea enseñado a los hijos de Judá, marcando un momento de unidad y respeto por la memoria de quienes habían liderado a Israel antes que él. El capítulo termina con un llamado a las hijas de Israel a llorar por Saúl, quien había traído prosperidad y seguridad a sus vidas. En este lamento, David no sólo muestra un profundo respeto por su predecesor y amigo, sino que también establece un precedente de liderazgo basado en la integridad, el respeto por la autoridad divina y la compasión. En resumen, el primer capítulo del segundo libro de Samuel establece el tono para el liderazgo de David sobre Israel. A través de su reacción a la muerte de Saúl y Jonatán, David demuestra ser un líder que valora la vida, respeta la unción de Dios y prioriza la unidad y el bienestar de su pueblo por encima de sus intereses personales. Este capítulo no sólo relata un momento crucial en la transición de liderazgo en Israel, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre el carácter, la moralidad y las responsabilidades de aquellos en posiciones de poder. Gracias por ver el video.